Bueno, buenas para todas las personas que están viendo este video. Realmente llevo un buen tiempo sin transmitir en directo. Estoy hablando desde acá, desde Cuba. Las personas que estén viendo este video, yo soy Rizana de Cías, soy la hermana del preso político de Unique Cía Lorenzo. Y realmente quiero ser bastante breve, pero bueno, bastante concisa. Ya las personas pueden estar viendo en el video el tema principal de esta directa. Realmente un poco para ir poniendo en contexto a las personas que están viendo la directa, ¿no? Se trata sobre el exilio forzado, como mismo dice el título, de algunos miembros de mi familia, en este caso son de Pedro, que es mi suegro, su esposa, su hija y también mi esposo Jonathan. Para ir poniendo en contexto a las personas que estén viendo el video nuevo, por favor me van diciendo si se escucha bien, porque empecé a hablar la carrera. Realmente como iba diciendo, mi hermano que está preso desde el pasado 11 de julio, hace un año y medio. Y realmente mi familia, la familia de Andy, que se conoce en redes sociales, la familia de Andy, que ven en las redes sociales como que es la familia que yo escogí, por así decirlo, es la familia de mi esposo. Me he estado acompañando desde el primer momento denunciando. Yo empecé las denuncias con mi hermano, con mi papá. Luego mi esposo continuó conmigo, luego mi suegro. Y realmente han sido un pilar súper importante en todo este tiempo, en todas las denuncias que hemos hecho. Realmente ellos han estado allí. Pedro, como ustedes conocen, ha estado brindando servicio a la comunidad, ayudando a través del proyecto, haciendo todo lo posible por llevar ayudas desde aquí, desde Cuba. Y esto ha causado de que en varias ocasiones nos han hecho detenciones, etc. Pero lo último que ocurrió con la familia fueron las amenazas de que nos iban a abrir un proceso y realmente lo cumplieron. Mi esposo y Jonathan le abrieron un proceso por desobediencia y a mi suegro Pedro por intigación a delinquir. El de mi esposo se lo cerraron y luego a Pedro le dieron un ultimato. Hace mucho le habían dado un ultimato, pero nosotros decidimos como que enfrentar esto, seguir hasta el último momento. Luego de esto, bueno, a mi suegro le dieron un ultimato de que el 3 de noviembre no podía estar en Cuba. Aparte de esto, debo decirles, el 4 de noviembre, o sea, el día de hoy, mi cuñada, la hija de Pedro, está cumpliendo sus 15 años. Realmente los está cumpliendo en las condiciones que menos lo esperaba estar cumpliendo sus 15 años. Aislada en emigración de un país desconocido. Ellos partieron ayer en la noche. Realmente estoy hablando un poco a la carrera porque muchos entenderán, no, las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos. Mi hermano, desde la prisión, durante mucho tiempo estuvo pidiéndonos de favor que no fuéramos del país. Que él no quería que siguiéramos pasando por todas estas cosas. Que él no quería que estuviéramos en el mismo lugar donde se encuentra en estos momentos, en una prisión, con las pésimas condiciones que hay allí. Que nos repetía todo el tiempo de que no teníamos idea de lo que es estar ahí dentro. Aún así, mi suegro Pedro continuó, al igual que mi esposo. Pero ya es un momento en el que fueron tantas la insistencia y lo llamaron por teléfono y le dijeron que ya se tenía que presentar en la pendiente para terminar de esperar su proceso en prisión. Esto fue lo que decidió que realmente todos juntos, entre la familia, decidiéramos de que realmente en una prisión no iba a tener objetivo. Y bueno, en el día de ayer salieron del país. Entonces, bueno, nada, decirles esto, queríamos comentarlo directamente. Ellos en estos momentos ya están incomunicados, ya están en un refugio, en un lugar. Realmente no partieron para los Estados Unidos, la economía no daba para eso, para una travesía. Pero bueno, decirles eso y agradecerles a todas las personas que han seguido de ser del caso de la familia de Andy. Por otra parte, quiero aclarar de que yo continúo en Cuba. Yo continúo exigiendo y abogando por la libertad de mi hermano Andy. Aún así, a pesar de que una parte de mi familia ya no está, ellos continuarán también apoyándome. Bueno, tristemente cabe mencionar de que ellos, por suerte, hicieron un papel por encima del que les tocaba, hicieron el papel realmente de la familia de Andy, a pesar de que otros miembros de la familia han preferido estar callados. Ellos, sin ser familia directamente de Andy, han estado abogando por él y exigiendo su libertad todo el tiempo. Aún así, el régimen no les permitió ver a mi hermano en ningún momento. Durante todo el tiempo que estuvo en la prisión, solamente les permitieron una visita juntos. Y aún en último momento no se las permitieron. Entonces, es algo bien desagradable, ¿no, mi hermano? Pero aún así, mi hermano los apoyó en todo momento, como mismo él apoyaba a mi hermano en todo momento. Así que nada, de verdad, gracias a todas las personas que se hayan conectado. Quería decir esto, no estoy siendo bastante elocuente, por así decirlo, porque realmente me encuentro un poco confundida, ¿no? Como quiera que sea, es parte de mi familia. Pero aún así, seguiremos exigiendo la libertad de mi hermano desde acá, desde Cuba, y desde cualquier otro país donde se encuentre el resto de los miembros de mi familia. Así que nada, gracias a todas las personas que se han conectado y nada, patria y vida y libertad para todos los precios políticos.